A uno le provoca es caminar, calle por calle, cuadra por cuadra. ¿Y quién se va a encaramar ahí? Súbanse ustedes ahí, súbanse, súbanse. Porque yo voy a encaramarme, yo voy a encaramarme allá en el camión. Ajá, bueno, pero no se vayan a caer. ¿Qué pasó? Bueno, saludo al pueblo trojillano, pueblo heroico, pueblo grandioso, pueblo, un pueblo revolucionario, el pueblo de Trujillo. Y hoy lo estamos constatando de nuevo. Estoy muy feliz de estar en Trujillo de nuevo. Y ahora, bueno, rumbo a la gran victoria del 7 de octubre. El pueblo trojillano demostrará una vez más, el 7 de octubre, bueno, de lo que es capaz, demostrará de nuevo su alma, su barro y su espíritu bolivariano y revolucionario. Vamos a hablar un poco ahora, hablándole al pueblo, lo vamos a decir, hay proyectos en marcha y nuevos proyectos, porque nosotros estamos terminando un ciclo y abriendo otro ciclo, 2013, 2019. Trujillo es un estado con un potencial agrícola, industrial, minero, petrolero, extraordinariamente importante, por ejemplo, para la conexión del occidente venezolano, todo lo que es el eje occidental, la cuenca del lago de Maracaibo, los Andes venezolanos, con el Mercosur. Entonces estamos pensando en el puerto de la Ceiba, como un gran puerto internacional, el ferrocarril, que vendrá de la fría a la Ceiba, y después se unirá con el que de Maracaibo o del Zulia va a cruzar hacia Barquisimeto. Son grandes proyectos para el gran futuro que tiene Trujillo, después de la gran victoria del 7 de octubre. Bueno, a la juventud, juventud divino tesoro, juventud vanguardia, juventud de oro, es la que tenemos ahora. Yo lo he dicho, esa juventud, esa juventud de hoy es la mejor generación que ha tenido Venezuela en toda su historia, así lo creo. A ese pueblo trujillano desbordado, ¿qué les digo? Les digo que yo quisiera, ¿tú sabes lo que yo quisiera? Ya te lo dije allá, pero yo quisiera, en verdad, abrazarlos a una por una, a uno por uno, a cada niño levantarlos, solo que no me da tiempo, pero les envío desde mi corazón un abrazo para todas y para todos, y el grande, el más grande amor que tenga yo en este corazón, por Trujillo y por la patria venezolana. Muchas gracias, muchas gracias, que es tarde. Vamos a la caravana, vámonos. Vámonos, vámonos, montaña arriba. Vámonos, 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 Gracias. 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 Los días, la fuerza del huracán bolivariano se sentirá en su más grande intensidad por todas las calles, por todas las ciudades, por todos los pueblos de la patria. les saludo pues con mi corazón al pueblo trujillano yo sé y lo sé de hace mucho tiempo saben Trujillo me ama y yo amo a Trujillo ay muchachada buena yo los veo en estas calles yo las veo en estas calles y como lo he dicho en otras ocasiones yo los veo a ustedes con ojo de padre con alma de padre y los siento como mis hijos y mis hijas hijos de esta vida hijas de esta lucha hijas de esta siembra de estos largos años de batalla para ustedes hijas para ustedes hijos míos lo principal de mi pensamiento lo más grande de mi esfuerzo yo les juro que estaré con ustedes en esta batalla hasta el último día de la vida junto a ustedes batallando y venciendo porque esta patria que están haciendo es para ustedes muchachos es para ustedes muchachos todo este gigantesco esfuerzo que hemos hecho es para que ustedes tengan patria y para que ustedes juventud heroica siga construyendo la patria y la hagan a Venezuela cada día más grande cada día más buena cada día más bonita y eso solo lo obraremos por el camino del socialismo ustedes juventud venezolana de hoy ustedes muchachos y muchachos de quince de veinte de veinticinco y hasta treinta años ustedes son así lo creo la mejor de todas las generaciones que por esta tierra han pasado son ustedes la mejor de todas las generaciones de venezolanos y venezolanas que por esta tierra han pasado en quinientos años de historia por eso esa es una de las más poderosas razones que yo tengo para afirmar que esta nuestra revolución bolivariana que esta nuestra revolución socialista no tiene vuelta atrás porque son ustedes los jóvenes la garantía de la continuidad de la revolución socialista en Venezuela lo que nos queda a nosotros hombres y mujeres de mi generación y de otras generaciones que aún estamos aquí sobre esta tierra lo que nos queda es echar el resto junto a ustedes muchachos echar el resto desde todos los puntos de vista lo que nos queda lo que nos queda a seguir fortaleciendo la unidad patriótica, a todos los movimientos sociales que se han venido articulando en el gran polo patriótico y más allá, en todas las corrientes patrióticas, nacionalistas, bolivarianas, humanistas, cristianas, patrióticas. Unidad, unidad, unidad. Debemos seguir fortaleciendo la unidad, la unidad dentro de la diversidad. Debemos seguir fortaleciendo la estrategia perfecta. Eso es muy importante, la organización, la organización perfecta, la movilización perfecta. Lo he dicho de esta manera, trujillanas y trujillanos, tenemos que dar la batalla perfecta para obtener la victoria perfecta el 7 de octubre. Una gigantesca victoria como nunca se vio antes en la historia político-electoral venezolana. Ahora, también les digo, cuidado con el triunfalismo que hace daño. Nadie crea que ya ganamos, no. Vamos a ganar, pero no hemos ganado. Por eso, que no se quede ni un solo voto bolivariano por fuera. Ahora, todos a votar el 7 de octubre. Yo les invito a que reflexionemos por un instante acerca de lo que está en juego el 7 de octubre. Nos estamos jugando todo. Nos estamos jugando la vida de la patria. Es la batalla por el futuro. O continuamos construyendo la Venezuela nueva, bonita y buena. O viene la burguesía de nuevo a destruir la patria. Esas son las dos opciones que tenemos. Porque ustedes saben muy bien de qué se trata, o más bien, de quién se trata todo lo que es la alianza burguesa de la derecha venezolana. Ustedes saben muy bien que detrás del plan burgués están los intereses imperialistas que quieren adueñarse de nuevo de Venezuela y condenarnos para siempre a la miseria, a la pobreza, al atraso, a la subordinación. Y eso nosotros no vamos a permitir que ocurra por nada del mundo. Porque es la vida de la patria, repito, lo que está en juego el 7 de octubre. Juventud de Trujillo, muchachas, muchachos, estudiantes, para ustedes dije, va lo principal de mis palabras, de mis sentimientos, de mi compromiso, de mis orientaciones. Cuando ustedes no habían nacido o estaban naciendo, Venezuela estaba hundida en un pantano. Después de más de 100 años de gobiernos burgueses, de gobiernos pitillanquis, que le entregaron el alma y el cuerpo de Venezuela al imperialismo. Venezuela estaba hundida en las más grandes de las miserias. Venezuela era, por los años 80, un país muy pobre, un país muy atrasado, un país muy debilitado, un país muy dividido, un país también un pueblo muy confundido, un país subordinado al imperialismo. Hasta que llegó la revolución bolivariana. Y nosotros, en esta primera etapa que ha transcurrido, mientras ustedes nacían, mientras ustedes comenzaron a crecer, mientras pasaron su niñez y entraron a la adolescencia, logramos sacar a Venezuela del pantano. Y hemos comenzado a construir las bases sólidas, en tierra firme y sólida y buena, para eso, para construir una patria verdadera, para construir una Venezuela grande, libre, soberana, independiente, independiente, desarrollada. Apenas hemos hecho eso. Bueno, con un gran esfuerzo. Sacar a Venezuela del pantano donde estaba fue de lo más difícil. ¿Cuánto nos costó desde los años 80? Desde el Caracaso, 4 de febrero, 1992, las rebeliones populares, las rebeliones militares patrióticas, ahí comenzó todo. Ahí comenzó el país a sacudirse de un letargo. Y luego llegamos al gobierno en 1999. Y comenzamos la primera etapa. Comenzamos a construir las bases de la Venezuela nueva. Estamos a punto de terminar el ciclo de gobierno revolucionario 2007-2013. Y después de la victoria del 7 de octubre, abriremos las puertas para el nuevo ciclo de gobierno revolucionario 2013 a 2019. Yo les pido que veamos esta situación dinámica con esa visión de futuro, muchachos, de conciencia, de conocimiento. Porque la juventud venezolana ha hecho un gran aporte en estas primeras etapas transcurridas de la revolución. Pero a ustedes ahora les corresponde desde ahora mismo comenzar. ¡Oiganme bien, juventud heroica! ¡Ustedes tienen que comenzar a tomar las riendas de la Venezuela del siglo XXI! ¡A tomar las riendas para profundizar la revolución socialista, para acelerar la transición del capitalismo perverso, salvaje, inhumano, hacia el socialismo, que es el reino de Cristo en la tierra. Es el reino de la paz, el reino de la solidaridad, el reino del amor. ¡Jóvenes, muchachos, 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 yo les pregunto desde mi corazón, ¿se sienten ustedes listos y listas para tomar las riendas de la patria? ¡Bueno, yo cuento con ustedes! ¡Cuenten con Chávez hasta el último día de mi vida! ¡A tomar las riendas para que esto se haga realidad en los próximos años! ¡Yo sé que ustedes están listos! ¡Ya han venido asumiendo posiciones en la batalla! ¡Pero lo que les invito es a que con audacia, audacia revolucionaria, con esa actitud permanentemente irreverente de la juventud, crítica y autocrítica, sean ustedes y asuman ustedes cada día posiciones en la vanguardia, en la conducción del proceso político revolucionario, para luchar, pero abrazo partidos, para que ustedes me ayuden, nos ayuden a luchar en los próximos años con mayor eficiencia, mayor eficacia, contra fenómenos muy viejos como son el burocratismo, la corrupción, la ineficiencia, que muchas veces se convierte en grandes enemigos internos de la misma revolución. Pero, como decía Salvador Allende, el presidente Márquez, Salvador Allende decía, ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica. Un verdadero joven, una verdadera joven venezolana de hoy, debe ser un verdadero revolucionario, una verdadera revolucionaria. Compañeros, compañeras, por eso les decía, el 7 de octubre está en juego la vida de la patria, está en juego, primero, preservar lo que hemos logrado, echar las bases de la Venezuela que hemos comenzado a construir, porque en un gobierno de la burguesía, ustedes creen que un gobierno de los más grandes ricachones burgueses, atendería de verdad, las necesidades del pueblo. ¿Lo creen ustedes? Aquí en Trujillo, por ejemplo, hay más de mil colaboradores cubanos. Un saludo muy especial a la Misión Médica Cubana en el Estado de Trujillo, sobre todo, la Misión Barrio Adentro. Aquí en Trujillo hay centenares de consultorios populares. Aquí en Trujillo hay un centro de alta tecnología. Aquí en Trujillo hay cerca de catorce, si mal no recuerdo, centros diagnósticos integrales y salas de rehabilitación integral. Aquí en Trujillo hay quince ópticas populares. ¿Ustedes creen que ese sistema de salud público gratuito y de calidad sería mantenido por un gobierno burgués? ¡No! ¿Lo eliminarían? ¡No! Aquí en Trujillo llegó la Misión Sucre y se ha expandido por todas partes. Bien, y en toda Venezuela ustedes saben que según las cifras de Naciones Unidas Venezuela ocupa el quinto lugar en el mundo en matrícula universitaria y el segundo lugar en América Latina y el Caribe sólo superado por la Cuba revolucionaria esto gracias a la Misión Sucre gracias a que hemos creado además 22 nuevas universidades en Venezuela y estamos creando otro conjunto de nuevas universidades para los próximos años. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía mantendría la Misión Sucre? ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía mantendría la Misión Mercal? ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía mantendría la Misión Hijo de Venezuela? ¡No! ¿Ustedes creen que la burguesía mantendría la gran Misión en Amor Mayor? ¡No! ¡No! Todo eso lo eliminarían por eso el 7 de octubre tenemos que garantizar con la gran victoria bolivariana primero la independencia nacional porque la burguesía además está subordinada al imperialismo son los pitiyanquis como decía ese gran trufillano que fue Mario Briseño Iragorri él explicó muy bien lo que es un pitiyanqui han leído a Mario Briseño Iragorri miren lo que decía Mario Briseño Iragorri ese gran trufillano y patriota leo pongan cuidado no es por ello de resentido mi ridícula labor de majaderos levantar la voz levantar la voz contra el peligro que nos viene de afuera y contra el extremo peligro que representa en lo interior la conducta antipatriótica de los pitiyanquis esos son la alta burguesía y más adelante dice Briseño Iragorri en lo siguiente esto que voy a leer retrata perfectamente a la gran burguesía que pretende llegar a Miraflores el 7 de octubre se van a quedar como la guayabera se van a quedar con la gana ahora fíjense es bueno bajar es bueno bajar la pancarta para que todos allá vean por favor bajen la pancarta para que todos allá podamos ver ajá bueno fíjense ustedes lo que decía Briseño Iragorri luego dice yo les voy a leer esta frase que retrata perfectamente a la burguesía miren lo que dice el imperialismo empieza por corromper a los hombres de adentro a unos por unirlos a su comparsa de beneficios a otros por borrarles la imagen de la propia nacionalidad así corrompe el imperialismo a muchos venezolanos eh los suma a su comparsa de privilegio o les borra todo vestigio de nacionalidad por eso nosotros no podemos permitir que Venezuela caiga de nuevo en manos de los piti yanquis en manos de la gran burguesía porque eso es lo que representa la candidatura de la derecha diganme ustedes quien es el candidato adecu quien es el candidato copellano quien es el candidato de la gran burguesía quien es el candidato imperialista quien es el candidato embustero quien es el candidato del pueblo quien es el candidato de la patria quien es el candidato de la juventud quien es el candidato de Trujillo quien es el candidato de Venezuela quien es el candidato de la vida por eso Chávez gana el 7 de octubre nuevo ciclo revolucionario del que ya les hablaba ciclo en el cual Trujillo está en condiciones de jugar un papel cada día más preponderante en la región andina en primer lugar la zona sur del lago de Maracaibo en todo el occidente venezolano y en toda Venezuela sobre todo ahora muchachos muchachas que Venezuela ha ingresado al mercado común del sur con los hermanos países Brasil Argentina y Uruguay y más adelante Paraguay seguramente cuando retorne a la democracia vean ustedes por ejemplo uno para darles un ejemplo nada más miren uno de los proyectos en los cuales comprometo mi gobierno y a mi mismo para comenzar este próximo año con el nuevo ciclo es uno de ellos que es un proyecto dentro del territorio de Trujillo del estado Trujillo pero es un proyecto nacional estratégico yo quiero que convirtamos a la ceiba en un puerto internacional del mercosur el puerto de la ceiba ese puerto lo recuperamos se lo habían entregado en concesión a unos sectores nacionales y extranjeros hace varios años que lo recuperamos ahora Nicolás ahí está un primer estudio quiero que lo profundicemos y eso tenemos que unirlo con otro proyecto que quiero comenzar pronto también venimos estudiándolo hace varios años el ferrocarril del Táchira que tiene que pasar por Mérida por Trujillo por la ceiba y de ahí hacia el norte hacia Carola para unirnos con el occidente con el centro con el norte y con el sur por ahí por el puerto de la ceiba convertido en puerto internacional podrán salir muchos de los productos que aquí muchos de los bienes y servicios que aquí en Trujillo se producen por ejemplo el café con ese impulso en la producción de café y que tenemos que seguir impulsándolo Venezuela tiene que convertirse de nuevo en un gran exportador de café y de alimentos y es por la ceiba que hay que sacar esa producción por el lago de Maracaibo hacia el norte hacia el sur es por el ferrocarril nosotros hemos creado las condiciones para este nuevo ciclo de grandeza para Trujillo de grandeza para Venezuela ustedes saben por ejemplo que nosotros nacionalizamos la empresa del vidrio que era la Owens Illinois y ahora ahí en Monay estamos levantando la producción y hemos comenzado a construir una nueva fábrica de vidrios planos que no se hizo nunca aquí por ejemplo una fábrica de petrocasas y productos petroquímicos porque Trujillo también es tierra petrolera ahí está el campo de Tomoporo una gran reserva de petróleo una parte está en el Zulia pero otra buena parte está en territorio Trujillano la agricultura pues la ganadería miren está listo para inaugurarse allí en Monte Carmelo uno uno de los más grandes mataderos de Venezuela para el procesamiento de la carne bovina y otros productos hasta el cuero del ganado es un matadero tan grande que va a absorber va a tener capacidad hasta de 600 animales por día va a absorber la producción de Trujillo de parte de Mérida y del sur del lago de Maracaibo una tecnología de la más avanzada que hay en el mundo gracias al apoyo argentino en este caso el Mercosur de nuevo la industria la agricultura la petroquímica otra de las obras muchachos en las que yo me comprometo toma nota Nicolás para comenzar pronto incluso pudiéramos comenzar antes de fin de año la primera etapa el gran acueducto metropolitano desde allá de Boconoas aquí hasta Valera para asegurarle agua potable y suficiente a toda esta inmensa población a todos estos pueblos intermedios traer las aguas del río Boconoo hasta aquí hasta Valera el gran acueducto metropolitano son como 60 kilómetros el tema 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 que estamos en batalla pero yo les garantizo que más pronto que tarde Trujillo no tendrá problemas eléctricos ni Venezuela en ninguna parte fíjense fíjense por ejemplo la misión vivienda fíjense este detalle lo importante del 7 de octubre aquí en Trujillo nunca se construyeron más de 300 viviendas por año ni en los gobiernos adecos copellanos ni en la primera etapa nuestra no teníamos como ahora comenzó la gran misión vivienda hemos llegado ya a casi 8 mil viviendas entregadas entre el 2011 y lo que va del 2012 8 mil viviendas para el pueblo trujillano y en este momento estamos construyendo 8 mil más que deben terminarse la mayoría antes del fin de este año y el año que viene debemos estar llegando a las 10 mil viviendas para que cuando llegue el 2019 no haya ni una familia trujillana ni venezolana que no tenga vivienda digna se dan cuenta todo lo que está en juego el 7 de octubre nos estamos jugando la independencia nacional la moral venezolana la autoestima venezolana la dignidad venezolana pero también nos estamos jugando la alimentación del pueblo la salud del pueblo la educación de los jóvenes de los niños de las niñas nos estamos jugando la vivienda nos estamos jugando el desarrollo agrícola industrial es decir muchachos y muchachas nos estamos jugando verdaderamente la vida el 7 de octubre bueno y después de ustedes saben muchachos juventud vienen ellos y ella y estos niños como jonathan van a ser mejor que ustedes y esa es la idea y cada generación que venga en lo adelante debe ser mejor que nosotros los que estamos echando el resto por la patria muchachos muchachas yo estoy seguro que ustedes no me van a quedar mal el 7 de octubre ¿verdad? mucha unidad mucho amor y vamos todos a la batalla perfecta y a la victoria perfecta yo volveré a Trujillo Dios mediante a celebrar la victoria del 7 de octubre y a seguir sintiendo este huracán de amor que ustedes siempre me han dado pueblo bonito y bueno de Valera de Trujillo Trujillo sé que me ama Trujillo sabes que te amo hasta la victoria hasta la victoria hasta la victoria viva la patria viva Trujillo viva el 7 de octubre viva el socialismo viva la juventud hasta la victoria viva la Gracias por ver el video.